Obviamente estaba en condiciones muy raras, no quiero hablar más de la niña esta. Lupe Esparza revela que Frida se encontraba en estado inconveniente. Luego de que se hiciera mucho ruido por el pleito entre Chiquis Rivera y la hija de Alejandra Guzmán, hoy se dio a conocer el trasfondo de la situación. Y es que al parecer para que todo diera paso a un intercambio de palabras entre las famosas, el inicio fue en una mesa que compartían Esparza y Frida tras un contacto casual que tensionó el momento, hecho que la intérprete de Andale no perdonó y mostró su inconformidad, llegando hasta los oídos de la hija de la diva de la banda, quien decidió defender al cantante. Cabe mencionar que la introducción que acabamos de dar se conocía por varios testigos, sin embargo, ahora escuchemos por boca del mismo Lupe que sucedió en aquel evento. Y me senté y en mi respaldo de mi asiento atrás estaba esta niña, niña que realmente yo no reconocí. Y me empieza como a tocar el pelo atrás de mí y yo volteo extrañado y digo, pues, ¿quién me está tocando el pelo? Y me dice esta niña, me pregunta por una trenza color azul que yo traía. Este, le dije, oiga, yo creo que me está confundiendo. Y luego dice la niña, sí, seguramente yo creo que sí me confundí. Dije, no te preocupes, nos suele suceder a todo el mundo. En el relato del exponente del género regional mexicano, asegura que totalmente desconcertado por el origen de Frida Sofía, intentó huir dirigiéndose a sus hijos, quienes lo pusieron al tanto que la niña a quien se refería se trataba de la hija de Alejandra Guzmán. Cuando supe que era ella, me devolví yo a disculparme con ella, a decirle, perdón, Frida, no te reconocí. Y aunque no conozco mucho la historia de esta niña, de todos modos me sentí, quise ser caballero con ella. Sin embargo, en un intento por disculparse con la también cantante, afirma que obtuvo por respuesta a una joven alterada. Y ella me empezó a contestar así como gritándome, así tratas a la gente que se acerca contigo así. Pero yo no sabía de qué me estaba hablando, la verdad. Asimismo, indicó que la intérprete de Nada es para Tanto se encontraba en condiciones extrañas, sin más detalles que decir. Obviamente estaba en condiciones muy raras, no quiero hablar más de la niña esta, pero creo que diciendo incoherencias que yo no entendía. Acotó además que agradeció la presencia de Chiquis Rivera, quien llegó oportunamente en valiente ayuda. Pero lo que no sabía esta niña que yo tenía ahí cerquita de mí, a mi seguridad personal, a mi Chiquis de oro.